ahorita voy a ir para esa parte nada más de mi chance déjame enseñarles rapidito que es otras las cosas miren, por ejemplo, vamos aquí déjame le subo miren driver front atrás todas otra vez el conductor digamos que nada más quieres tu ese me gusta porque haz cuenta a veces no están durmiendo atrás y el conductor es el que no quiere dormirse pero igual no quieres que esté la bocina tocando a los demás entonces nada más ponen la bocina de tu lado el driver, el conductor entonces así los demás pues si están escuchando la música pero sin molestarlos tanto entonces aquí yo ando a gusto y aquí le puedo subir en la bocina a mi lado y ando así por relajado y no ando molestando a los demás y peor si se vienen durmiendo o igual pueden poner la más las de enfrente o las de atrás o ponen todas le pongo otra canción voy a poner otra porque si ya ya está como que mucha perdidos voy a poner esa bueno ok que otra función o también pueden ecualizarle pueden hacerle ya sea de esta manera o de esta manera o también es el que les aconsejo tal y como la tengo aquí pónganla igual esta manera es la que vi que está mejor ecualizada pero como les digo ustedes pueden jugar con los con los settings con los ecualizadores y pueden ponerlo como a ustedes les guste yo nada más es un consejo para evitar la distorsión de la bocina una vez que estamos ahí dejandole bajo nos salimos que otra cosa que otra cosa a ver que otra cosa pues está como Google Chrome este ya saben para no sé lo que quieran ustedes buscar el ecualizador que se acaba de enseñar o el radio por ejemplo radio vamos a ver otra vez por ejemplo si quieren el radio pueden poner aquí el radio este es el radio el sistema de navegación el lo que está tocando es ahorita por ejemplo lo que está tocando esto es la música que está tocando es la que va a salir ahorita ahí ok que más a ver rapidito el whatsapp pero en mi caso pues no lo tengo tenían que entrar con su cuenta pero sobre todo no lo quiero hacer también pueden poner spotify que otra cosa tiene tiene player music sistema de navegación o una como un manual el manual de operación y este pues en sí los que más uso yo para ser honestos o otra cosa que bueno que aquí me di me vine para este lado aquí en esta parte de aquí es para sincronizar los los botones del volante ok por ejemplo estos de aquí déjenme alejo un poquito la cámara ok estos de aquí son para que puedan controlar el estéreo por medio de los botones de aquí del volante ok ahora en mi caso ya lo conecté aquí como le digo como vieron los videos pasados yo ya lo conecté pero el problema que tengo que mis botones de aquí nunca han funcionado porque el reloj interno que va en el volante se está dañado entonces los los cables se trozaron y no está mandando la señal a ninguno de los dos lados entonces necesito cambiar el ahí se lo voy a poner en la descripción no me acuerdo como se llama la parte pero es el reloj que va en el en el en el volante bueno dicho eso pues obviamente yo no los puedo hacer la prueba de cómo funciona porque la verdad no no déjame pongo otra canción vamos a poner vamos a poner esta ok digamos que los míos digamos que los de ustedes van a servir obviamente el mío no sirve pero digamos que sirve lo que van a hacer van a dejar oprimido el botón oye perdón en este caso el mío es del lado derecho estos son los que van a poder programar todos estos tres bueno estoy muy seguro si son nada más el volumen creo que son los los cuatro sería abajo arriba para cambiar el canal y el el modo lo que van a hacer el botón que quieran programar lo van a dejar oprimido para abajo ok lo dejan oprimido no lo sueltan y aquí van a escoger la función que quieren que haga si quieren que conteste el teléfono si quieren que pase la canción si quieren que suba el volumen que lo baje que ponga pausa que te mande a radio que active ah no no este pues ahí hay bastantes el bluetooth este no se de bluetooth no se que sea que se vaya al home que le hables a la a la tableta no se ahora si que ustedes pueden ponerlo como ustedes quieran en mi caso como les digo no les puedo enseñar porque está descompuesto pero cuando lo arregle voy a hacer un video enseñándoles como lo hago ahora eso no es que está eso aclarado ah que más mmm mmm que más que más vamos a ver vamos a ver ok más que nada lo que más me gustó de este exterior o lo que para serles sinceros lo que más uso mmm es el carplay ok el carplay ese uff ese te lo que me enloquece porque miren se acuerdan que mmm instalamos el estéreo y pusimos uno de los USBs que por cierto mmm no firmé esa parte pero como ya saben nada más lo ponen en la parte de atrás lo corren aquí por la orilla y lo ponen aquí este lo sacan por aquí en este caso yo lo saqué esta parte de aquí cuando antes de poner la tapa bajé el cable por aquí y saqué por aquí la pues sí el cable y pues conecté uno de mis cables para cargar el celular y pues aquí está amigo aquí está para si quieren que se active el carplay lo único que tienen que hacer es conectar el teléfono digamos conectamos el teléfono vamos a conectarlo lo conecto ok ahí ya lo tenemos conectado incluso ahí te marca que está cargando ok y lo que van a hacer mmm pues nada básicamente pues yo lo uso para el GPS le pongo aquí el GPS lo abro y pues aquí en el en el carro le pongo aquí en esta parte donde dice card link ok le pongo ahí donde dice card link lo primimos y se va a conectar automáticamente está dando unos que serán unos 3 segundos o 2 segundos por ahí le ponen ahí que si quiere recordarte le pones ok o automáticamente se quita este como cuando no puede ahí están mis la música la Pandora la música que tengo mi lista mi playlist pero no quiero poner como les digo el copyright no quiero ponerlas este pueden hacer llamadas pueden ver sus contactos sus teléfonos pueden hacer una llamada pueden escuchar su voicemail pueden Pandora no quiero imprimir el sistema de navegación pueden poner el sistema de navegación y créanme que ya lo estuve probando no se retrasa ni se adelanta está bien va fluido va muy bien muy muy bien ahí disculpen la imagen pero no no hace justicia la cámara no está haciendo justicia esta vez si me está quedando mal y pues las aplicaciones ahí que tengo de CarPlay las que pueden abrir ah y también no mucho ojo cuando solo necesitas aplicaciones son las que van a poder usar con CarPlay no todas las aplicaciones que tienen en el celular se van a poder usar solamente las que las soporte el CarPlay son las que van a poder usar ok pero pues son la verdad son las más básicas su música que tienen en su en su en su iphone sus teléfonos para las llamadas el el gps los mensajes ah el podcast ah audiobooks el amazon la música de amazon pandora los mapas spotify whatsapp en este caso yo bajé la de zoom ni la he probado ni si sirva pero ahí la tengo y pues si es más que nada por eso me encantó porque mi carro como les digo pues se está se está cargando puede estar apagado no está prendido se está cargando mi teléfono y en lo que está cargando mi teléfono pues yo aquí estoy moviéndole después tengo acceso a mis contactos a mi pandora etc imagínate por eso es la función que me encantó este estéreo porque esto esto ya no tengo que estar con mi estéreo aquí o lo tengo que estar poniendo aquí ya nada más esto lo pongo a cargar lo me olvido de él y pues me pongo aquí a jugar con el estéreo igual si ustedes no quieren salirse del carplay simplemente se salen de esta manera bueno pueden hay dos maneras pero ahorita mira esta es la que la que uso yo le van a agarrar la flechita para atrás oh no mentira mentira van a aquí donde dice back que está como un carrito y está así como una señal de wifi le ponen ahí y se sale del carplay igual si quieren reentrar otra vez al carplay simplemente le ponen ahí en el carlink ok entonces acuérdense para salir este y para volver a entrar este ok y si miren no tarda nada ahora como ustedes quieran yo normalmente cuando para serles honestos por eso si un poquito estoy un poquito torpe porque la verdad yo cuando cuando yo subo al carro yo nada más lo conecto conecto el iphone y este pues se abre se abre el carplay y pues es lo que uso más ya pues porque aquí hago mis llamadas o este o escucho mi música o pongo el gps o mis textos que se yo todo pero igual si ustedes quieren ahí si están estacionados si quieren jugar más con esto pues lo que lo que o también otra cosa no pueden ver youtube en este en el carplay no pueden ver youtube por lógicamente porque pues no pueden no deben hacerlo porque pueden tener un accidente entonces en el carplay no está la aplicación desafortunadamente de youtube ok pero como les digo si ustedes quieren lo único que tienen que hacer es salirse se desconecta se sale de carplay y pues ya está más como estamos en la función digamos de de nada más de wifi y de bluetooth y pues si aquí miren me gusta mucho todavía no le sé muchas funciones por ejemplo este es el radio ahí está el radio ok igual como les digo cuando quieran pararlo y que ya no suene le ponen la flechita ok porque si no le ponen la flechita y le ponen home se va a salir de la aplicación pero va a estar sonando el radio miren si ven si siguen escuchando la estación lo que van a hacer para si ya no quieren que suene con la flechita si lanza con la flechita automáticamente cierra o para la aplicación o le pone pausa si no lo hacen así va a seguir escuchándose ok este es el sistema de navegación y pues ya ustedes como les digo cuando estén jugando aquí con el con el estéreo van a estar o igual también en el en el play store ahí te dice cuáles son las las aplicaciones que soporta la tableta no todas ahora si les digo antemano no se emocionen no todas las va a agarrar más bien no todas las va a soportar ok nada más ciertas aplicaciones las va a soportar y casi la mayoría no las va a soportar pero digamos las más esenciales las que más necesitas para manejar las va a agarrar como muchos sistemas de gps las va a poder agarrar pero pues obviamente como les digo no todas y a lo que está bien por seguridad del conductor no queremos que andan que no tengan una distracción ok se supone que es una ayuda no 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 es para distraerlos ok cuando estén estacionados si pues es como una tableta pueden ver ahora no por ejemplo digamos digamos ah estoy estacionado no digamos yo estacioné ok quiero ver youtube en este caso pues voy a poner mi canal abrimos déjenme ver vamos a poner vamos a buscar algo a ver ok vamos a poner vamos a poner nando uy me equivoqué disculpe la voz pero ando un poco ando un poco ronco disculpen la voz ok ahí esta canal y pues digamos que ponemos la parte 2 y vamos a ampliar la pantalla ay disculpen se me acabo la batería de la cámara y pues hay que la tuve que cambiar y pues aquí estamos de regreso entonces ahí donde nos quedamos les puse ya otro video mejor este donde esta la música mas o menos para que vean como se escuche como se ve pero la verdad como les digo se ve muy bien miren ahí va pues los veo ahorita en un momento le voy a hacer un momento le voy a hacer un rato bueno pues como podrán ver pues si amigos este igual también si salen para atrás con la flechita se va a salir se va a salir del video se va a parar el video pero si salen con la casita miren el video sigue funcionando hasta lo pueden mover del lugar miren en lo que están escuchando que se yo un video de youtube pueden hacer otro movimiento aquí o igual también lo quieren cortar aquí lo cortan lo cierran y pues nada amigos espero que ahorita pues lo que les enseñe más o menos ahí disculpen como les digo que estuve un poco así como medio no como yo hubiera querido pero como les digo yo estoy más acostumbrado al sistema operativo del del iphone que del android del android siri ando así como que un poquito norteado ahí disculpen bueno amigo pues nada espero que este pequeño este pues tour no sé cómo se le puede decir les haya ayudado y pues bueno yo me despido adiós tanto me falta todas esas noches tan soñadas y tan soñadas que me levantes la mirada tú tienes pinta de indicar y y y y y y